Tampo, Tampo Tampo, Tampo, dale duro a ese tambor Dale duro a ese tambor Pa' que se alegre la cumbia Dale duro a ese tambor Pa' que se alegre la cumbia Y yo entregarle mi amor A una negra zaramulla Y yo entregarle mi amor A una negra zaramulla La cumbia es una mujer De una tabellera rubia Con mejilla, rosa y piel Dibujada por la lluvia Tampo, Tampo Dale duro a ese tambor Tampo, Tampo Dale duro a ese tambor Para que muera mi pena Haya un poder a tuya Tampo, Tampo Dale duro a ese tambor Tampo, Tampo Dale duro a ese tambor Y yo entregarle mi amor A una negra zaramulla Tampo, Tampo Dale duro a ese tambor Tampo, Tampo Dale duro a ese tambor Haya que rrra que jura Haya que rrra que jura ¡Oh! ¡Ruco! ¡Ale duro ese pampón! ¡Para que ahuyente la lluvia! ¡Ale duro ese pampón! ¡Para que ahuyente la lluvia! ¡Para que huelen mis penas! ¡Para que huelen mis penas! Allá cerca de las tuyas La cumpia es una mujer De una cabellera rubia Con mejillas, rosa y piel Dibujada por la lluvia ¡Pampón! ¡Pampón! ¡Ale duro ese pampón! ¡Pampón! ¡Pampón! ¡Ale duro ese pampón! ¡Para que huelen mis penas! Allá junto de las tuyas ¡Pampón! ¡Pampón! ¡Ale duro ese pampón! ¡Pampón! 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 Y yo a entregarle mi amor A esa negra zaramulla ¡Pampón! 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 La locura, Tomate, linda melodía Te volví a loco, Tomate Te trociste Amor, Amor, Aleluya, Aleluya